¡Eeeeh! ¡Salud! Recibirá en 2010 Pero contactos de Kirchner ¡Adiós! ¡Ya no! ¡Adiós! A continuación, Noticias Cuatrovisión Sintonízate con el Cuatro Recorremos todo El Salvador El fuera de nuestras fronteras Te tocamos el corazón con los casos e historias Presentándote las imágenes que jamás pensabas ver Somos el rostro de la realidad de El Salvador Noticias Cuatrovisión Desenredar las lucecitas Arreglar los tres foquitos quemados Prestar al vecino una extensión Para que no te agarres la corriente Ni todos los esfuerzos que haces Valdrá la pena Porque en tu casa Reina el espíritu navideño Porque la Navidad es toda una tradición Telecorporación salvadoreña Los padres de familia Son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es clasificación de Para mayores de 18 años Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Ahora solo falta tu donativo Para llegar a la meta Y cumplir todos los sueños de la Teletón 2010 Ayúdanos a perfeccionar nuestros procesos electorales Cuando renoves tu DUI en el 2010 Sigue estos pasos Uno, preséntate al DUI Centro Con el recibo de energía eléctrica De tu lugar de residencia Dos, proporciona tu dirección Aportando los datos completos En el orden que se te indique A la hora de tu DUI Retrovar Y desllevar El recibo de energía Y la dirección completa de tu hogar Real Supremo Electoral Advertencia Noticias del Deporte ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información de... Noticias 4 Visión Crear la vida es tu más grande proyecto Que crezca fuerte Es tu mayor sueño En AFP Crecer Sabemos que lo que buscas en la vida es crecer Por eso estamos junto a ti con Crecer Seguro Seguro con el que cuentas al cotizar con AFP Crecer Y que te protege a ti y a tu familia Ante una invalidez o en caso de que faltes Este crecer es lo que más nos satisface AFP Crecer Refínate algo mejor Noticias 4 Visión 12 con 42 minutos En otra información Al menos unas 100 familias de dos comunidades en Apulo Todavía necesitan ayuda Elwin Linares y Fernando Murió Noticias 4 Visión Tras de fin de año Quiero desearte una feliz realidad Y que el año 2010 Te colme de bendiciones y prosperidad A través de estas líneas Queríamos agradecerte Que nos hayas propietarios de compartir a lo largo del 2019 Las cosas buenas que ocurren a nuestro alrededor Así es En lo personal hemos aprendido Que el mundo puede moverse a través de un solo motor Que para amor no hay condición Que para ayudar a un hermano no necesitan media edad Que la confuera de la biografía y el lenguaje son francamente efímeras Que el compromiso es una clave del progreso Que los niños sonríen con mucha facilidad Y que la educación sigue siendo la vía tratada para un futuro mejor Que el amor cura y que lo alcanzado realmente transforma Que aún ante la fuerza de la naturaleza el salvador sigue de pie Cada historia nos ha dejado una lección de vida Contujándonos a no parar en nuestro esfuerzo Porque cada día, a través de la pantalla de la televisión Se contagia el respeto de esperanza De la felicidad, del amor Al igual que tú, sabemos que hay muchas historias por contar Y ese es nuestro compromiso en el 2010 Seguir celebrando las cosas buenas que pasan en nuestro país Feliz Navidad y feliz Año Nuevo Que le deseas cosas buenas y pasión PCS Si quieres ser un verdadero héroe, adquiere ya la pulsera Teletón Son nueve diferentes colores Todos los niños tienen que tener la nueva pulsera Teletón Yo las tengo todas porque me dan superpoderes Imagínense que puedo ayudar a miles de niños Seamos todos superhéroes Compra hoy tu pulsera Teletón en lugares de venta Si tú quieres ser un verdadero héroe, adquiere ya la pulsera Teletón Noticias Cuatro Visión Cada año deja propósitos Pero a continuación, conozca los deseos de algunos compañeros de la familia de Noticias Cuatro Visión Noticias Cuatro Visión No vayan a creer que me estoy haciendo loco con su pisto, ¿ah? Si a mí nunca me llegó el recibo Yo por eso creí que estábamos cheles ¿O no estábamos cheles? Pero en el dinero ahí se lo tengo, hombre, no me preocupe Mañana me lo traigo, ¿sí? Pero esta vez del 15 no pasa, pues O el 16, el 16, no pasa del 16 ¡Ahorrate las excusas! En La Huella de Oro te prestamos más dinero por tu oro Para que pagues y compres lo que necesites Y después recuperas tu prenda La Huella de Oro es la única con 46 sucursales en todo el país ¡La Huella de Oro! Noticias Cuatro Visión ¡A continuación lo dejamos con el Top 25 que fue presentado!